Quería hablar de López Obrador Sobre todo por una cosa Hace Hace tiempo Voy a ponerlo, que no lo tenía yo No me dio tiempo de prepararlo porque no me da la vida Yo hice un vídeo en inglés, cuando hice vídeos en inglés Tratando de explicar a los estadounidenses que Que no tenían que apanicarse Que no tenían que entrar en pánico Por la presencia de Andrés Manuel López Obrador En el gobierno en México Esta serie se llama From the Outside, desde el exterior Porque hablaba yo hacia los estadounidenses desde fuera Hablando de cuestiones internacionales, nacionales mexicanas Nacionales españolas Y nacionales estadounidenses Y la idea era, no entren en pánico por López Obrador Porque no va a pasar Lo que algunos están diciendo Que va a pasar ¿Qué era lo que algunos estaban diciendo que iba a pasar? Pues miren Lo que algunos decían que iba a pasar Es que López Obrador iba a convertir a México En una nueva Venezuela Es decir, partiendo de la base de que López Obrador Era un marxista Más o menos embosado Como durante un tiempo lo fue Hugo Chávez Que iba a emprender acciones Dentro de la visión marxista de la sociedad Esto implicaba La expropiación de empresas La expropiación de grandes cantidades de empresas Los aumentos ridículos de impuestos Que hacen que la inversión se vaya El juego de subir suficientes impuestos Para poder sustituir dos cosas al mismo tiempo Que no llega a tanto como para que las inversiones huyan Es una habilidad extraordinaria de cualquier buen gobierno Sobre todo de izquierda Los de derecha simplemente les quitan impuestos a los ricos y ya Y cierran programas sociales Pero si quieres seguir con los programas sociales Y aumentar tus ingresos Pero que no se te vayan los inversores Tienes ahí que jugar Con mucha delicadeza la situación Entonces lo que se decía Básicamente es que López Obrador Iba a convertir a México En Venezuela Y yo decía No, no lo conozco al tipo Sé cómo es No fue tan mal jefe de gobierno Por ejemplo Es un poco paranoico Pero Deja que se corrompan a su alrededor Pero Para los presidentes que ha tenido México Este no va a ser tan malo Aunque yo no voy a votar por él Y no voy a votar por él Precisamente porque no quería yo Que tuviera una mayoría absoluta Ahora Que el desastre Se ha personado Hice otro vídeo Que fue Uno que recomiendo muchísimo Que vean Porque A dos años casi ya De que lo hice Sigue siendo exactamente Sigue siendo perfectamente valioso Y se llama Si no Andrés Manuel Y en este sí hay un recorrido Primero que nada De mi propia militancia de izquierda A lo largo de los años Para poder llegar A decirle al observador Que lo que está haciendo Lo está haciendo mal Y las promesas que hizo No las está cumpliendo Y Está Traicionando Todo aquello Que se supone Que pretendía Que pretendía cambiar ¿Por qué? Porque no ha hecho nada De lo que dijo Que iba a hacer No ha metido a la cárcel A ningún corrupto No ha recuperado ingresos Luego se descubrió Que se robaban El dinero del instituto Para devolverle al pueblo Lo robado Que ya me parece el colmo Ha permitido la corrupción A su alrededor Increíblemente No ha disminuido la pobreza Al contrario Lo ha aumentado No ha disminuido La No ha mejorado la salud Al contrario Lo ha empeorado En fin Todo lo que sabemos Que ha hecho Andrés Manuel López Obrador Y entonces La pregunta Que me hacen Es Entonces Tenían razón Quienes decían Que López Obrador Era un peligro Para México La respuesta es No Estaban tan equivocados Como yo Yo pensé Que no podía ser Tan malo Pero yo tenía razón En el sentido De que no iba a ser Un Chávez Porque no tenía Los elementos Ni siquiera ideológicos Ni las convicciones Que buenas o malas Tenía Hugo Chávez Para emprender Las acciones Que emprendió En Venezuela Que en unos primeros años Además Redujó la pobreza Mejoró la educación Mejoró la sanidad Es decir Hubo un Boom En los primeros años Del chavismo Que sustentaba Pues Todo el discurso chavista Y sustentaba Incluso la traición De que él había dicho Que no Él no era de izquierda Y no iba a expropiar nada Luego resultó Que empezó a hacerlo Pero digo Los números En beneficio De los más desprotegidos De Venezuela Existieron Y eran los que Representaban Un desafío Para quienes Rechazaban Absolutamente Todo lo que pudiera Provenir de la izquierda O de una izquierda Leninista Como era la de Chávez Pero Ni eso iba a hacer López Obrador Ni lo bueno Ni lo malo Esa escena Del expropiese De Chávez Tan aterradora Tan brutal Donde Hay un Desprecio Absoluto Por las personas Que podrían ser Afectadas Simple y sencillamente Por hacer un espectáculo Interesante Para las cámaras No es algo Que fuera a hacer Andrés Manuel López Obrador Y un buen ejemplo De esto es Precisamente Lo que ocurrió En el aeropuerto Lo que ocurre Con su alianza Con Carlos Slim Está encantado Con el aeropuerto Carlos Slim Se supone Que perdió Muchísimo dinero Con la cancelación Del aeropuerto Anterior O no los perdió Y los está recuperando Por otro lado Vaya usted a saber Porque Carlos Slim No hace negocios En los que pierda dinero Desde que compró Teléfonos de México O desde que Salinas Le vendió Teléfonos de México Bueno Entonces Yo tenía razón No iba a ser Venezuela Y por lo tanto Quienes decían Que López Obrador Iba a emprender Acciones de una izquierda Casi castrista Casi de triunfo De la revolución cubana En 1959-60 Casi de establecimiento De la toma Del palacio de invierno Por los bolcheviques Pues Estaban equivocados El problema es este El problema es que yo Abría la puerta Que cometiera otros errores Porque lo conocíamos Como jefe de gobierno En la Ciudad de México Pero La derecha mexicana No le interesaba Realmente Determinar Cómo podría López Obrador Afectar Al país Lo que le interesaba Era luchar Contra lo que ellos Veían como una amenaza De la izquierda Y eso Cierra Y mantiene Cerrada La capacidad De comprensión De la derecha En México Respecto de muchísimas Cosas A mí me lo dicen En Twitter Gente de derecha Que de pronto entra Porque yo comenté Algo contra López Obrador Claro es que tienes razón Porque estos comunistas Y yo No, no, no A ver, espera No me estoy aliando contigo Tú eres de la derecha Yo no Y López Obrador Tiene de comunista Lo que yo tengo De campeón De la NBA Entonces Y aquí Mira, aquí tenemos Alguien que dice Lo mismo Dice López Obrador Está promoviendo Una red afín al régimen Como la que hay en Cuba Que denuncia Que no está de acuerdo Con su designio Y voluntad Tú no tienes idea De lo que son Los comités De defensa De la revolución Estás totalmente perdido En tu marasmo ideológico Lo siento Arturo Martínez Infórmate mejor Los comités De defensa De la revolución Controlaban No sé si todavía Hasta qué punto Pero todavía Cuando yo estuve en Cuba Controlaban La totalidad De la vida De la sociedad Y se dedicaban A la delación Pero una delación Que te podía costar El trabajo Que te podía costar La cárcel Que te podía costar Una paliza De las brigadas De respuesta rápida Las redes Torpes De morena Para Atacar A sus enemigos No tienen Porque no pueden Tener la fuerza Y la potencia Que tuvieron Los comités De defensa De la revolución Que se crearon Teóricamente Para impedir Precisamente El accionar De los contrarrevolucionarios Pero se convirtieron En elementos De control De la población Feroz Y aterrador Casi casi Y esto yo hice Una vez El experimento Tú Ibas Por Por la calle En La Habana Mirabas Y en un edificio De potencia Le decías El que venía contigo Esa es la del CDR Sí ¿Por qué? Porque era gente Que solo estaba Vigilando a los demás Porque se ganaba la vida Delatando Ese tipo De interés En demostrar Que por López Obrador La izquierda es malvada Y que López Obrador Es malvado Por ser de izquierda Los ha Cegado Del todo Y los mantiene ciegos Yo estaba equivocado En el sentido De que pensé Que no iba a ser Tan malo Nunca pensé Que su narcisismo Su Assetismo Su visión Religiosa De la realidad Su incapacidad De asumir La crítica De De gente Honesta Y honrada Que le dice Oiga Usted está metiendo La pata Así no Andrés Manuel La tomara Como una agresión Tan grande Que hoy Se considera Una agresión Al pueblo Es decir López Obrador Es el pueblo Y cuando un dirigente Es el pueblo Apaga y vámonos Estamos Absolutamente Arruinados Entonces En ese sentido Creo que es claro Que yo me equivoqué Pero Esto no significa Que los que dijeron Que era un peligro Para México Tuvieran razón Porque lo que esperaban Era otra cosa Y hay un ejemplo Que yo O sea Es como Es como Si tú vas A Te cambias A una nueva A un nuevo pueblo Y te dicen Uy Está lleno De serpientes Venenosas Ten mucho No te preocupes De nada más Que de las serpientes Venenosas Entonces tú Preparas tu casa Para estar en contra De las serpientes Venenosas Compras suero Para Como Suero anticrotálico Para Aplicártelo En caso de que Te muerden Estas serpientes Venenosas Estás todo el tiempo Mirando abajo Que no Pises No te salgas Del sendero Y pises Nidos de serpientes Y cosas por el estilo Y así sucesivamente Y lo que descubres Es que la casa Lo que estás llena De arañas venenosas Que te caen de arriba El que te dijo Ten cuidado No tenía razón El que te dijo Que López Obrador Iba a ser México Venezuela No tenía razón Si te hubiera dicho Que lo iba a hacer Colombia O que lo iba a militarizar De la manera Que lo ha militarizado Si hubieran podido Prever realmente Las atrocidades Que ha cometido Este régimen Hombre Les daría yo la razón Pero no se las puedo dar En esas condiciones Lo siento Que lo iba a hacer No se las puedo dar Gracias.